Hola, buenas noches pedazo de mierda, son por dar los rumores, cómo es posible que esta sea tu última noche en el sector E y yo, tu queridísimo amigo y operador, no esté enterado. Vamos maldito imbécil, di algo. Hace 5 años que soy tu operador y no me has dirigido la palabra jamás. Eres un poco desagradecido, más de una vez te he salvado el trasero. Vamos, vamos, ahora se la has trasladado al sector A. Cuidadas a lo mejor de nuestra ciudad. Gobernadores, senadores, religiosos, debes estar muy emocionado, cara de pija. Ok, veo que no me dirás nada, maricón. En esta ocasión deberás ir al cementerio. Ahí estará el ceñuelo, buzo con capucha roja y skate en su mano. Presta atención, la putita es novata, una conchita fresca recién salida del reformatorio. Luego de que hagas contacto visual, dirígete a la parte trasera del lugar. Haz lo tuyo, pequeño pene. Haz lo tuyo, pequeño pene. Ten en cuenta que es el primer día de la perra. Siempre existe la posibilidad del error. Calculo que ya sabrás resolver cualquier inconveniente que se te presente. No es la primera vez que haces esto. Aliento de vagina. Calculo que ya sabrás resolver cualquier inconveniente que se te presente. No es la primera vez que haces esto. Aliento de vagina. Si 힐 en cuenta que tiene su mano, no es la segunda vez que haces lo tanto el video. Arrónito de la cadena de la mujer ya hype. Ya en esta ocasión trae caDER para el siguiente tabla. ¿Sabes, salvijo de puta? Tengo que reconocer que te tomé cariño y por eso te daré un consejo. Ten cuidado. Por lo general, la última noche de basuras como tú no es fácil. Son muchos los años y los vampiros muertos. A nadie le gustaría encontrarse con una horda de vampiros sedientos de venganza y enterados de que esta, esta es tu última noche en el sector. Seguro a esta altura estaré hablando solo y tú no estarás escuchando. Pero informarte esto me hace sentir menos culpable y mejor persona. Púdrete, cara de pija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!